Con gran fervor, el miércoles anterior, la comunidad religiosa del municipio de El Pital recibió la llegada de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Allí estuvo gran concentración de público para recibir la llegada de la romería a esta localidad. La gran romería que recorre al país, por suerte, hizo paso por el municipio de El Pital trayendo la bendición de la Santa Virgen María en la advocación de la Virgen de Chiquinquirá con sus grandes bondades. Fue efusiva y numerosa la participación de la comunidad que brindó el recibimiento a la gran patrona de Colombia. ¡Qué bonito que todavía en el municipio de El Pital aún queden personas que tienen un fervor inmenso por la Santísima Virgen! El 8 de julio se celebra el día en El Pital, el Día de la Virgen. En El Pital fue en una época, una fiesta supremamente pomposa, no en el sentido del baile, de la burrusca, del trago, sino de la devoción a la Virgen. Era una fiesta donde la gente se reunía y oraba y efectivamente había una devoción que se notaba a simple vista y yo creo que en este momento se está intentando rescatar esa devoción a la Virgen y yo creo que hoy vimos un desfile, a pesar de que es mitad de semana y la gente a esta hora todavía está trabajando, hubo una gran influencia del público y participaron muchachos y participó mucha gente de El Pital. Creo que hoy El Pital se viste de fiesta con la llegada de la Virgen de Chiquinquirá. ¡Gracias!